Kairos es una deidad griega vinculada al tiempo. A diferencia de Cronos, considerado el dios del tiempo, Kairos sería la deidad del tiempo oportuno, o el momento adecuado, por lo que también se le considera el dios de la oportunidad. Los griegos creían que todo tenía su momento oportuno, pero las grandes oportunidades se presentan pocas veces en la vida, y pueden pasar muy deprisa. Kairos tiene una larga coleta, pero el resto de la cabeza no tiene pelo. Por eso, los antiguos griegos creían que cuando el dios aparecía, trayendo una gran oportunidad, la persona debía aprovecharla inmediatamente. Porque si dejas pasar la oportunidad, es imposible aprovecharla, y la gran ocasión se perderá para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.